El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no planea reelegirse y hará un compromiso público como muestra de su honestidad y cumplimiento con su máxima sufragio efectivo no reelección. Escuché el planteamiento que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo de reelección. No voy a reelegirme, firmado, tengo palabra, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público. Voy a decir que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo, no reelección, que soy maderista, no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir si lo decide el pueblo, seis años y que a finales del 2024 termino mi mandato. Atentamente, ya saben quién. Asimismo, en conferencia de prensa este 15 de marzo, el Ejecutivo Federal invitó a participar a ciudadanos y especialistas este fin de semana a los foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y definir el nuevo paradigma del gobierno. Hacer una invitación a quienes quieran participar en los foros que inician mañana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, mañana y pasado, mañana sábado y domingo, vamos a llevar a cabo esta consulta con ciudadanos, con especialistas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Es muy importante el que se lleve a cabo esta consulta para definir entre todos el nuevo paradigma de desarrollo con bienestar, que va a caracterizar al nuevo gobierno, se deja atrás la política neoliberal, hay un cambio de régimen, un cambio de política económica y se va a dar a conocer el nuevo proyecto post-neoliberal. Siempre se dice que no estamos de acuerdo con la política económica, pero se pregunta ¿cuál es la política? ¿cuál es la propuesta alternativa? ¿qué va a hacer ahora la política del gobierno? ¿cómo se va a distinguir? ¿cuáles son los ejes principales para que el país avance, para que logremos el renacimiento de México, sobre eso va a tratar esta consulta, por eso están haciendo estos foros para la definición del Plan Nacional de Desarrollo. El mandatario aclaró que hay contratos del gobierno pasado que deben seguirse cumpliendo y reveló que también contrataban elementos de seguridad para cuidar sus instalaciones. Se va a evitar también la contratación de despachos para la elaboración de tareas que puedan realizar las instituciones del gobierno. Que todo se contrataba. Hay un caso subrealista caftiano. El gobierno contrataba y todavía lo sigue haciendo porque no se pueden cancelar de la noche a la mañana los contratos. Contrataba a 50 mil elementos de policías privadas para cuidar las instalaciones del gobierno. Casi todas las dependencias tenían contrato con empresas privadas para la seguridad de las instalaciones y de las oficinas del gobierno. Mientras la seguridad pública que es la función principal o una de las funciones básicas del gobierno se atendía con 10 mil elementos. Pero el gobierno sí estaba protegido pero ni siquiera con policías con marinos con soldados sino con elementos contratados a empresas privadas de seguridad. Mucho dinero estamos ahora haciendo toda la revisión me gustaría hasta cancelar todos los contratos no lo puedo hacer primero por la cuestión legal y segundo porque quiero ver en dónde estaban en qué secretaría cuánto se pagaba si era real porque crearon por la corrupción muchas agrupaciones de seguridad privada no estoy hablando del gobierno en su conjunto del gobierno de la república de los gobiernos estatales municipales no solo del gobierno federal respecto al enfrentamiento que hubo ayer en Hidalgo entre presuntos huachicoleros y militares el presidente hizo un llamado a la población para combatir el robo de combustibles desgraciadamente todavía hay mucha resistencia a la participación del ejército de la marina de la policía federal porque estaba muy arraigado lo del apoyo de la gente a quienes se dedican actividades ilícitas en este caso al robo de combustible entonces hay agresiones y hay momentos difíciles complejos entonces si tengo el informe de lo que sucedió en Hidalgo seguimos teniendo muchos incidentes en Hidalgo un exhorto a todos los pobladores para que le den la espalda a esta actividad que no protejan a quienes se dedican al robo de combustible y que si es por necesidad que cuenten con nosotros para que se les apoye en todo lo que requieran con información de Verónica Torres Lizama Notimex se les apoye a la 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 la